¿Sabes tú cuáles son las tendencias tecnológicas para el sector logístico en este 2023? Pues te platico, la logística es uno de los aspectos más importantes para cualquier sistema industrial. En los últimos años ha alcanzado costos muy altos y es uno de los sectores con mayor empleabilidad. A lo largo del tiempo se ha enfrentado a diferentes retos relacionados con la optimización del rendimiento, el aumento de la demanda y la necesidad de asumir responsabilidad social. En este contexto, la tecnología ha sido fundamental. La logística robótica basada en datos, la logística elástica, las réplicas virtuales, el trabajo de la nube y las soluciones verdes son algunos de los aspectos tecnológicos que van a marcar tendencia en este 2023. Te voy a explicar un poco cada uno. La logística robótica busca que los procesos sean más eficientes y ágiles. Y permite ahorrar tiempo en tareas repetitivas, porque muchas de ellas están relacionadas con los datos. Por ejemplo, está el copiar, el pegar, el mover archivos o el crear directorios. Aquí hay que recordar que la logística maneja volúmenes de datos muy, muy grandes. Es por eso que la robótica permite anticiparse a la demanda de stock y controlar de manera más eficiente los inventarios y también la gestión financiera. Por otro lado, la logística elástica permite escalar operaciones y recursos de un almacén para poder satisfacer la demanda, especialmente en picos altos. Para su aplicación es necesario un software de gestión de datos. La tendencia de réplicas virtuales, por otro lado, permite visualizar el comportamiento de los procesos y de los objetos que están involucrados y sirve para una toma de decisiones efectiva, incluso antes de que se implementen. Los clientes pueden ver cómo será su logística en 3D y anticiparse a posibles ineficiencias. Bueno, también te comento que el trabajo en la nube está cambiando la forma en que las empresas realizan su gestión. La implementación de softwares, este tipo de sistemas, permiten acceder a la información desde cualquier dispositivo. También pueden hacer monitoreos en tiempo real, aumentar el rendimiento y muchas otras ventajas. Y finalmente, las soluciones verdes lo que buscan es reducir el impacto ambiental. Grandes empresas han comenzado a hacerse de una flota de vehículos eléctricos y han implementado el uso de materiales biodegradables para poder así reducir la contaminación. Ahora que ya conoces cómo ves las tendencias tecnológicas para este 2023 en el sector logístico. ¿No te parece que son muy innovadoras?